Hola, soy Jonathan Casallas y estas son las noticias más destacadas en el EPTV Esencial. Para comenzar, juez les dio prisión domiciliaria a dos integrantes de Las Marionetas. Un juez de control de garantías les dio este miércoles medida de aseguramiento en domicilio a Nueva Lorena Cañón Reyes y Santiago Castaño Morales, dos de los 37 detenidos por el caso de Las Marionetas. Ellos, capturados y judicializados en marzo de este año, ejercieron funciones para garantizar que varios proyectos, obras, bienes y servicios quedaran en manos de personas referenciadas por el excongresista Mario Castaño, cabecilla de la banda quien espera sentencia. Alcalde de Manizales nombra a exalcaldesa de Neira como secretaria de Agricultura. Por su cuenta de Facebook, el alcalde Carlos Mario Marín oficializó este miércoles el nombramiento de Cristina Otálvaro como secretaria de Agricultura de Manizales. Fue alcaldesa de Neira y llega como cuota de conservatismo en la línea de Félix Chica. Esta secretaría llevaba nueve meses bajo encargo. Comunidad reclama por la tala de árboles en la reserva Camino de la Palma Real, en Manizales. Comunidad del barrio Laureles denunció este miércoles en la tarde la tala de árboles en la reserva del Camino de la Palma Real. Aunque la alcaldía tiene autorización para vender el lote, de 4.000 metros cuadrados, esta comunidad lleva meses solicitándole que no se construya en el sitio y se preserve este pulmón verde de la comuna Palo Grande de Manizales. Alcaldía y comerciantes de Chipre llegaron a un acuerdo que radicaron en el juzgado. Los comerciantes del Mirador de Chipre, la alcaldía de Manizales, la personería, el consejo y el demandante llegaron a un acuerdo. En conjunto radicaron un oficio en el juzgado. El documento da cuenta del avance en la sentencia y contiene unos compromisos para adelantar la implementación de un estudio de aprovechamiento económico del espacio público, lo que le permitiría a los remolques permanecer unos seis meses más en el lugar, si el juez así lo considera. Segundo oro para Pablo Felipe Marín en los World Skate de Buenos Aires El patinador manizaleño Pablo Felipe Marín logró este miércoles su segunda medalla de oro en los World Skate Games de Buenos Aires. Ganó la prueba de los 10.000 metros por puntos Ruta. El lunes ganó el primer metal dorado en los 10.000 metros Eliminación. El domingo consiguió la plata en los 10.000 metros por puntos Pista. La manizaleña Nubia Iveth obtuvo el segundo lugar en La Voz Senior. El talento de Nubia Iveth Kadavid, de 95 años, volvió a brillar anoche en el escenario de la gran final de la segunda edición del programa concurso de canto La Voz Senior, del canal Caracol. La participante de Manizales fue la segunda mejor voz y se hizo acreedora de 100 millones de pesos.